Hoy un 2 de junio bastante particular, ¿no? Nosotros normalmente el 2 de junio es un día que todos los voluntarios tratan de pasar a cada rato por el cuartel, preparándonos también para lo que es el tradicional acto que hace muchísimos años venimos haciendo el 2 de junio, donde es el momento que nosotros invitamos a nuestra casa a participar a todas las instituciones de nuestra comunidad, donde se realiza un acto. Bueno, lamentablemente por lo que es de público conocimiento con la pandemia, todos estos actos y demás están todos suspendidos, donde se reúna gente, así que se ha reformado un poco la actividad que tradicionalmente hacemos y se resume en un toque de sirena a las 17.30 horas, unificado a nivel nacional, fue una directiva que se bajó del Consejo Nacional y de la Federación de Bomberos para que todos los cuarteles al mismo horario hagan el toque de sirena. Nosotros previamente a las 17.15 vamos a realizar una formación con el personal que esté de guardia, tanto activa como pasiva, acá en el cuartel con la entonación de la marcha del bombero y del himno nacional. Y solamente unas palabras para el personal que esté de guardia, eso lo vamos a filmar y lo vamos a pasar a todos los bomberos que están en sus casas. Así que es muy poco lo que vamos a hacer, todo lo que normalmente se hacía como reconocimientos y demás se va a realizar a fin de año. Nombró la pandemia, nombró el COVID-19 y quería consultarle si bien los bomberos continúan trabajando de sol a sol y estando al servicio de la comunidad, haya o no COVID-19. ¿Esto ha cambiado la forma en la que se llevan adelante las guardias? ¿Han tenido algún cambio, algún protocolo a seguir durante estos más de dos meses? Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos que adherir y obviamente entrenar y cumplir una serie de protocolos, tanto sea para las intervenciones como para el regreso de las intervenciones, en todo lo que es descontaminación de los equipos, todo en forma preventiva, atendiendo que en las zonas no hay casos sospechosos ni activos, pero de igual manera nosotros llevamos adelante una serie de protocolos para cada caso, según el tipo de emergencia, según el llamado, en el caso de la ambulancia, según el pedido de servicio de ambulancia que se realice, tiene la aplicación de un protocolo en particular. De pronto nos pueden llegar a ver con algún tipo de equipamiento distinto en la realización de un traslado, no es que la persona ni siquiera sea sospechosa, simplemente nosotros estamos aplicando ciertos protocolos para determinados traslados y otros protocolos para otro tipo de traslado. Pero bueno, para llevarle también tranquilidad a la gente que si de pronto en algún momento nos están viendo con algún equipo fuera de lo común, no es que esa persona está infectada de nada, simplemente estamos siguiendo protocolos preventivos institucionalmente. Bueno, obviamente esto nos ha cambiado la vida como a todos en el mundo, a la institución también le cambió la vida en cuanto a las relaciones interpersonales, la permanencia del personal en el cuartel, la cantidad de bomberos que tenemos normalmente dando vueltas acá en el cuartel, la escuela de cadetes no está trabajando en este momento, ya que todos los menores de edad no pueden ingresar a las instalaciones. Así que sí, la verdad que hemos modificado muchas cosas y bueno, esperemos que, todos dicen que esto llegó para quedarse, yo tengo la fe de que esto va a pasar, como han pasado tantas cosas, y vamos a volver a una normalidad. Daniel, actualmente ¿cuántos bomberos forman parte del cuerpo activo? Bueno, en este momento nosotros tenemos 48 bomberos mayores de edad, tenemos 4 aspirantes, 2 que están en el curso ya de bomberos, que en este momento el curso de bomberos lo están haciendo a distancia, en el primer semestre, el segundo semestre, ni bien autoricen las capacitaciones prácticas, ya empezarán a cursar las partes prácticas en la regional, y después una escuela de cadetes de 18 cadetes. También estamos junto a Carla Cornieres, presidenta de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios, quienes también trabajan arduamente para que esta institución pueda brindar los servicios de manera excelente, y estar siempre al servicio de la comunidad como lo realizan cotidianamente. Y es por eso que queremos dialogar un poco acerca de cómo están trabajando en estos momentos, hace poco dábamos a conocer el lanzamiento del bono a contribución, y cómo esta situación a nivel mundial, a nivel país, la situación económica también estaba afrontándose de manera complicada desde bomberos. Muy buenos días. Buenos días. Sí, como decía Daniel, nos tuvimos que adecuar a las circunstancias, y pensando en seguir trabajando, le dimos una vuelta, nosotros estábamos haciendo el bingo solidario, y ahora sacamos el bono a contribución. Tuvimos en cuenta muchas cosas, ya lo teníamos casi armado para hacerlo diferente, y pasó todo esto, y ahora estamos con un bono a contribución, con el mismo valor, y todo es para seguir trabajando por bomberos y poder seguir adquiriendo distintos elementos, como trajes, o seguir con la parte edilicia del cuartel. El año pasado dábamos a conocer también este proyecto importante que están llevando adelante en cuanto a estos proyectos dentro del edificio del cuartel. Sí, en estos momentos tenemos un stop en lo que es la construcción, porque, como sabemos todos, tuvimos que salir a hacerle frente a este COVID, y lo que pensó la comisión es, en vez de gastar dinero en la construcción, tener una reserva porque hubo que salir a comprar trajes específicos y, bueno, más materiales. Sí, se han aumentado también los gastos, las inversiones en estos tiempos. Sí, la verdad que sí, y hay que estar preparados. A lo mejor tenemos equipamiento que a lo mejor no lo vamos a usar, ojalá no los usemos, pero hay que estar preparados. Bueno, muchísima gente es la que trabaja, ¿no? También desde comisión directiva y acompañando y ayudando, así que también es como un feliz día para todos ustedes. Sí, la verdad que sí, la familia es muy grande. Desde el que viene a vender un binguito hasta el mismo bombero, estamos contentos porque, como te decía, cuando arrancamos esto de la llamada por teléfono de vender el bingo, todo el mundo te dice que qué bueno que siguen trabajando, cómo estamos trabajando, y la verdad son 365 días al año, todas las horas, acá no hay descanso, no hay pandemia, no hay nada. Se sigue trabajando y primero quiero agradecer y decirles feliz día a todos porque realmente es una familia y uno viene acá y no se quiere ir. Bueno, entonces, feliz día para todos y recordamos el toque de sirenas a qué hora se va a hacer y para que la gente también acompañe acompañe al mismo horario desde sus domicilios. Sí, a las 17.30 se va a hacer un toque de sirena de un minuto.